Dentro del marco de la jornada 36 aniversario estamos realizando esta cuarta competencia regional de tiro con la participación de los productores y de la sociedad civil en general, así como las diferentes instituciones del estado representadas en la región. ¿Cuáles son las modalidades? Tenemos pistola, ya vieron la primera parte, ahorita viene un tiro de previsión o lo que se llama de francotirador y posterior vendrá el tiro de fusil acá. Primero uno practica y compite en la modalidad que a uno le gusta, en el deporte que a uno le gusta. Emocionante, yo sé que no gané, pero sí me emocionó mucho participar la primera vez. Bien, pasamos contentos y siempre hemos competido y siempre estamos en los mejores tres, cuatro lugares, así que estamos comenzando desde el año pasado, hace dos años. Hoy vamos ganando el primer lugar con pistola.